¡Hola, hola! Sigo yo aquí en la chamba, ya son las 8 de la noche el domingo. Estoy afuera del hospital de Summerlin. Nunca termino yo. Estoy en el coche ahorita. Ya voy para allá. Apenas terminé de saludar a todas las personas en la iglesia. Y voy a darle la primera comunión a Daniel, un niño de 14 años que tiene cáncer ya en muchas partes de su cuerpo. Además de eso, tiene un tumor en la pierna, ¿no? Y es posible que le van a cortar hasta la pierna. Y ya le voy a dar su primera comunión y también lo voy a confirmar. Pidan mucho por él y obviamente por su mamá. Es madre soltera. Es su único hijo. No sé si voy a poder yo hacer algo del hospital. Tengo mi estola. Aquí estoy afuera del hospital. Ok. La sala de emergencias. Me voy a poner mi estola. Listo para ir con él. Si van a querer que transmita, yo no se lo pongo a ustedes. Tengo mi aceite. El crisma. Ok. Para él. ¿No? Para confirmarlo. Y también tengo, ¿no? Al Señor Jesús en la comunión para darle su primera comunión. Porque aquel que come de este pan nunca morirá. Eso estoy pidiendo que se le grabe a su mamá, ¿no? Y a todos los familiares. Estoy aquí afuera del hospital. En Estados Unidos así se ven los hospitales. Este es un hospital aquí en Las Vegas. Ok. Ok. No. Entonces, esta señora no me dejaba cruzar. Ok. No. Voy al hospital con la estola. No. Esto es lo que significa que soy el sacerdote. Y miren quién tengo en mi estola. La Virgen de Guadalupe. Qué bonita. ¿Ah? La Virgen de Guadalupe. ¿No? Que me está acompañando. Este es el hospital del Summerlin. No. Ayúdenme todos ustedes a pedir por él. No. Por favor. Voy al hospital. Él lo conocí hace una semana. Lo soltaron para la casa, pero se regresó. Entonces, por eso convencí a los familiares que hay que darle su primera comunión y confirmación a él. ¿Ok? ¿Cómo están todos ustedes? No estoy. Yo aquí. Después de todo el día, pero quiero aprovecharme para darle sus sacramentos a él. Porque si algo le pasa, pues, ayer lo llevaron de emergencias. Entonces, si algo le pasa, no quiero que él tenga estos sacramentos. Y si a algunos de ustedes les falta algún sacramento, y hasta si viven en otros lados, en Estados Unidos, en California, o donde sea, pueden venir, los puedo bautizar. Si les han negado, bautizo, lo que sea, en otros lados. Aquí conmigo vengan todos ustedes en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia. Este es el hospital. Este es el hospital, ¿ok? Samuel Lin Hasbro. Ok, aquí está la emergencia. Ok. Voy entrando. Ok. Me voy a subir para arriba. Porque tengo que ir al sexto piso. Estos son los hospitales. Están bien. Aquí, en Estados Unidos, están muy nice los hospitales. Ok. Yo ya sé dónde ir y todo. Ok. Bueno, me tengo que subir en el elevador. Ok. Me tengo que subir en el elevador. ¿Puedo ir con ti en el elevador? Ok. Sí. Bien. Oh, gracias. Ok. Ah, estás tan bien. Gracias. 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 Gracias.